Gatos que deberías vender en The Battle Cats Se ha hablado muchas veces sobre qué gatos deberías subir de nivel Pero la pregunta ahora es, ¿hasta qué nivel? Vender gatos da NP y muchas veces puede valer la pena el intercambio Los niveles decrecen exponencialmente Es decir, mientras más alto el nivel de un gato, menor es su aumento de estadísticas Llegando a ser de sólo un 0,3% Este es el caso para los gatos raros una vez sobrepasan el nivel 90 Y para los gatos super raros, ubers y legendarios a nivel 80 Los gatos normales y especiales no sufren tanto de esto Por lo que sí es recomendable subirlos a nivel máximo Pero si eres un desquiciado, puedes subirlos todos a nivel 130 Eso ya es cosa tuya